Qué bueno que continúan con nosotros y mucha gente se planifica ya cuando está finalizando el año, no sólo con las metas, los propósitos, sino también para pasar tiempo de calidad en familia, regalarse un descanso, hablamos de las vacaciones. En el viaje de hoy nuestro queridísimo Jesús Berroa de Turisol nos ayudará a planificarnos para irnos de vacaciones en el 2020, aunque sea unas cuantas veces. ¿Verdad? Eso es parte también de la vida de las personas que muchas solo se dedican a trabajar. Muy buenos días, así es, y eso no debe ser. Y Turisol apoyando y tratando de que ese derecho que está establecido hace más de 72 años por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con otros derechos fundamentales, es el de vacacionar, descansar y tener tiempo libre, y debe ser de calidad. Y nosotros estamos trabajando para eso de diversas formas. Una de ellas es hablando sobre sostenibilidad, de que esas vacaciones y descanso debe ser de una manera que no impactemos negativamente el medio ambiente. Pero tenemos primero que felicitar a todos los seguidores de este programa, que es un toque de queda. Gracias. Felicitarlos y esperar que el próximo año hagan vacaciones, porque, señores, Jesucristo también descansó. Hubo un momento que dijo, vamos a cruzar al otro lado del lago para descansar. Pero después de ahí también los científicos han establecido que hay que descansar, porque es el momento en el que el cuerpo se regenera. Y para eso, nosotros en Turisol diseñamos nuevos destinos. Diseñamos alternativas, porque no solamente es teoría, sino que también hacemos la práctica y diseñamos destinos como Yamasá, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Jesús, ¿cuáles son las fechas más idóneas para vacacionar en el año 2020? Bueno, en nuestro país es un poco complejo. ¿Hay muchos días que no se trabaja? Sí, hay muchos días, claro. Lo que sucede es que en nuestro país, normalmente, los estudiantes, los hijos nuestros... Ay, qué bonito paisaje, mire eso. Eso es Rincón, en Sabaná, y eso es Yamasá, ahí estamos majando cacao. Eso es en vivo, ahí mismo la gente se lleva su chocolate. Majao, majao. Majao, majao. Mira, eso es una experiencia que, dime, ¿qué niño nos recordaría un chapuzón así en un río como ese? Eso es un río en Monteplata que mucha gente no conoce. Entonces, nosotros tratamos de promover eso. Entonces, me preguntabas, ¿las fechas idóneas? Sucede que, lamentablemente, en nuestro país todavía no tenemos estas vacaciones colectivas donde en verano, junto con los hijos, podamos hacer vacaciones. Entonces, hay que aprovechar los fines de semana largo, hay que aprovechar fin de semana, aunque no sea largo, para hacer excursiones y hacerlo en familia. Nosotros recomendamos que usted se planifique para el año completo y diga, por ejemplo, vamos a hacer cuatro excursiones en el año, desde el mismo momento. Ay, mi madre, ¿se puede? Cuatro. Estamos hablando, por ejemplo, de Turisol, que la excursión más económica y que es muy buena, que es la de Yamasá, serían 1.200 pesos por persona. ¿Tan barata? Tan barata. E incluye transporte, desayuno, almuerzo y una piscina al final. Hay unas imágenes por ahí que van a ver la piscina hermosa y solamente por ese precio. Entonces, si usted se planifica, entonces usted puede decir que una familia de cinco miembros con 30, 32 mil pesos en el año puede salir cuatro veces a destino que nunca ha visto. Pero venga, yo voy a anotar, pásame un lapicero porque yo voy a anotar esos tips. Entonces, la producción nos va a ayudar y va a poner ahí luego los números de teléfono. Entonces, si usted se planifica y dice, bueno, vamos a empezar a ahorrar para hacer eso, hay varios beneficios. Primero, le va a salir más barato porque nosotros tenemos un club de vacaciones. Entonces, usted desde ahora dice, voy a hacer esas cuatro excursiones, se para, entonces le va a salir más barato porque le vamos a dar un descuento. Pero además, la familia tiene varios beneficios y uno de ellos es que está todo el mundo feliz desde el principio del año, desde que usted se sienta con los niños y la esposa y le dice, mira, este año vamos a ver qué excursiones vamos a hacer. Mira, tenemos esta, esta opción. Ya todo el mundo está pendiente de esas fechas. Es lo primero. Lo segundo, que usted puede estimular un comportamiento adecuado de los niños. Porque usted le dice, mira, para esto tenemos que ahorrar. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, vamos a ahorrar en cuanto al uso del agua, a la electricidad. Usted está siendo sostenible, está ayudando a que su hijo aprenda a desarrollarse de una manera correcta, lo mantiene feliz porque quiere ir a sus cuatro excursiones. Entonces, hay muchos beneficios. Entonces, la familia se beneficia a nivel general y eso es sumamente importante. Luego, también tenemos, como todos los turoperadores, en este caso, aunque Turisol es más social que lo normal, también tenemos los Rizor, que es una opción muy buena. Cuando usted quiere solo tumbarse y hacer nada, entonces un Rizor funciona bastante bien. No quiere beber y nada más que disfrutar. Nosotros no andamos recomendando, pero en este caso, por ejemplo, para fin de año, uno cerca de la ciudad, Coral Costa Caribe. Es un hotel que tiene una responsabilidad social muy alta, que tiene estudiantes que los recibe y son pasantes y eso ayuda. Pero si usted quiere ir un poco más profundo y solo quiere estar tranquilo, entonces usted puede llegar a Banana Ranch en Higüey, que también es social, que todos los productos que usa son 100% orgánicos. Entonces, son opciones. Pero si usted tiene todavía más recursos disponibles, entonces usted puede salir del país. O sea, si usted tiene más de los 32 mil pesos para las cuatro excursiones, que usted, valor mínimo, ¿verdad? Exactamente. Cinco miembros de una familia, 32 mil pesos, cuatro en el año. Exactamente. Si tiene más de ahí, ¿hay otras opciones? Hay otras opciones. Nosotros también organizamos excursiones para salir del país. En estas fechas, a los niños les encanta la nieve. Entonces, usted puede ir a Estados Unidos, puede también ir a Madrid, por ejemplo, que es una ciudad muy hermosa con muchas cosas. Nosotros no organizamos ahora excursiones globales o de grupos para esta fecha, pero sí lo hacemos para verano o primavera, mejor dicho, porque finales de abril aproximadamente tenemos excursión para Europa y vamos a ir a visitar Francia, Italia, Madrid y Suiza. Entonces, es también otra forma para las personas que tienen un poco más de recursos y también existe financiamiento. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que mucha parte de la salud emocional, familiar, eso es importante, que la gente, aparte de sus fechas, planifique, que no lo deje a la improvisación o para cuándo se pueda, porque también es parte de la salud del ser humano, vacacional. Así es, así es, para la salud física y mental, como bien ha señalado. O sea, no solo es salir por salir. O sea, normalmente cuando una persona se mueve de su lugar habitual a otro, se renueva y sobre todo si se hace con un contacto directo con la naturaleza, porque el ser humano es naturaleza y necesita ese contacto para revitalizarse, para retomar energías y esto ayuda a esa salud, pero también inclusive ayuda a los empleadores, que algunas veces se equivocan y apoyan que la persona no salga de vacaciones y eso es un error fatal. Una persona que descansa, que sale de ese lugar, viene hasta con ideas nuevas, porque a pesar de que está de vacaciones, el cerebro se desconecta y luego entonces se reencuentra con la empresa y puede aportar mucho más. Finalmente Jesús, para fin de año ahora, ¿cuáles propuestas pueden ser una opción para los que se quedan, por ejemplo, aquí en la capital o los que prefieren ir al interior del país sin gastar mucho dinero? Sin gastar mucho. Sí, para el 31, ¿dónde uno puede ir sin gastar mucho dinero? Ya sea de un día para otro o para regresar a casa esa misma noche. O sea, vamos a suponer que usted lo que quiere es solamente cenar y regresar de una vez. Bueno, en la ciudad tenemos varios restaurantes, muchos, sobre todo la zona... Y se gozan los restaurantes. Claro, la mayoría de los restaurantes preparan una comida especial, hay buffet que usted desde ahora, hay un... que yo no le llamo ya ni siquiera truco, porque es muy... las redes. O sea, en las redes está todo absolutamente, ya ningún destino es privado o es exclusivo, ya eso no se usa. De hecho, los hoteles y los restaurantes mismos tienen ofertas más atractivas en las redes que cuando llegas en vivo. Entonces, debes usarla porque vas a tener ya reservado un lugar, estás seguro de que vas a llegar a un lugar específico, sabes el precio, y de hecho lo puedes pagar a través de la internet, de las redes, entonces ya vas mucho más seguro. Nosotros recomendamos siempre eso, debes comparar, no debes entrar, bueno, mira, en Turisol me dijeron que lo más... No, eso no pasa. Pero, por ejemplo, la zona colonial, que está ahí a un paso. Sí, claro. ¿Cómo se pone el 31? Yo diría que normal, normal, o sea, porque hay mucha gente que sale de la ciudad, entonces los restaurantes tienen una ocupación casi full, pero hay espacio, y hay unos que tienen unas vistas muy bonitas al aire libre, cerca de la Plaza España, que son muy buenos, también tenemos ahí en el malecón, que también tienen una vista preciosa, usted puede caminar ahí en el malecón y luego llega a cenar, y viceversa, para que la digestión le ayude el proceso de la caminata ahí en el malecón. Si todavía usted quiere salir un poco de la ciudad, usted puede irse, por ejemplo, a Bonao, y ahí tenemos a Guacamayos, que Guacamayos es un hotel que está enclavado en las montañas, si quiere todavía un poquito más y tiene más tiempo, quiere irse de varios días, puede subir a Jarabacoa, sabe que tiene que irse un poquito abrigado, porque sabemos que la temperatura ahí es un poco baja para algunos, para otros es muy agradable. Si todavía usted quiere ir más allá, entonces tenemos allá arriba Zahoma, Sabana Iglesia, donde hay unos restaurantes con vista a las praderas y a las montañas, hermosísimos. Entonces, las opciones sobran, es un asunto de disponerse y decir, vamos a hacerlo familia, vamos a sentarnos, vamos a buscarlo y salir. Gracias Jesús por esos tips. Y vamos a planificar, señores, esas vacaciones. Por supuesto que si tenemos las orientaciones de Turisol, al igual que las ofertas que nos ofrecen durante todo el año, ahí usted puede tener un acuerdo de pago, apartar, son muchas opciones. Muchas opciones, muchísimas facilidades. Los contactos están en pantalla para que usted pueda acceder a todas esas facilidades. Se lo voy a dejar un par de segundos más para que no tenga la excusa de que no me dio tiempo. Ahí usted puede hablar con Jesús y todo su equipo sobre la planificación del año 2020 para esta recreación que es tan importante para toda la familia. Y como debemos ser inclusivos y accesivos, hay que decir el número 809-238-6260-829-2957865 y en la red de Turisol, con doble S, turisolrd, arroba gmail.com, es el correo. Porque hay personas ciegas que pueden estar escuchando el programa, entonces hay que leerles para que ellos se enteren también. Eso es así. Y recuerden que si dicen que fueron de los televidentes que escucharon estos mensajes de Jesús a través del despertador, el trato, dígale, cuando usted llame, que yo dije que el trato es especial. Diga que Rosa le dijo que hay que hacer un descuento y así será. Así mismo, gracias Jesús querido. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz año, disfrute con su familia y qué bueno que siga creando este tipo de excursiones para el disfrute de todos los dominicanos y extranjeros. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos con el resto del contenido de este, que es el último viernes del 2019.